¡Suscríbete al canal! Para los que no me conocen, pues yo soy Jimena Y para los que ya me conocen, pues bienvenidos una vez más al canal Bienvenidos a todos los que se están suscribiendo y uniendo aquí al canal De verdad, muchísimas, muchísimas gracias Y bueno, pues el día de hoy les traigo un video, pues... No diferente, porque no, no es diferente Pero sí un video donde yo quería platicar antes Ya quería platicar con ustedes de este tema precisamente Bueno, para empezar, no sé si ya vieron en el título de lo que les voy a hablar hoy Pero bueno, les voy a estar hablando de mis primers o prebases favoritas Así como lo oyen Y este es un video más o menos como el que hice hace unos meses acerca de mis bases Son 7 primers los que les voy a enseñar Y bueno, voy a empezar por el que menos me gusta o menos uso más bien Pero ahorita les voy a ir explorando poco a poco Y bueno, para empezar con este video Les quiero decir más que nada Que yo antes no tenía la idea No tenía ni una idea ni un acercamiento siquiera De por qué era tan necesario usar un primer o una prebase de cara Yo antes lo tomaba como de... Es igual, o sea, la base va a ser el mismo trabajo El polvo, todo No importa que no tengas primer Primer Pero no, sí importa ¿Por qué? Porque el primer aparte de fijar tu maquillaje De borrar poros De borrar líneas de expresión De hacer miel y maravillas Va a crear como una capita protectora Entre los químicos de la base Con tu piel Entonces yo sé que hay bases Que producen O a veces te das cuenta que te producen No sé Barros, espinillas O alguna imperfección de este tipo Y esto es ¿por qué? Porque no utilizas una prebase La prebase es como una máscara Que se crea Es como una película Que se crea entre tu rostro Y la base Y los químicos que contiene una base de maquillaje Que la verdad es que son muchos Ahora La prebase Siempre va a ir después de que pongas el hidratante Aunque sean prebases hidratantes Nunca la vayas a reemplazar O a sustituir por eso Siempre hace el proceso completo De poner tu creme hidratante Y después pone la prebase ¿Ok? Entonces ahora sí voy a empezar La Primera La verdad es que Esto fue un boom Hace dos años Hace dos años yo la traje de Estados Unidos Porque pensaba que era como que lo mejor que hay Se llama Baby Skin Instar Por Eraser Es de Maybelline Y Al principio Era Al principio era Me servía mucho Porque sí me servía como Una prebase Más que nada para la fijación del maquillaje Pero después me fui dando cuenta Que lo que crea esta Es que La base nunca se termine de absorber por completo en tu piel O por lo menos eso me pasó a mí Lo que pasa es que yo soy de piel mixta Entonces cuando tienes piel mixta Algo con mucho silicón Lo único que va a provocar es que sea más grasa tu piel Y este Obviamente por lo que promete que es borrar o desaparecer los poros Tiene que tener silicón Porque la silicona es lo que rellena en sus poros Obvio y era lógico Que los silicones eso es lo que provocan en mi piel Cuando tienes piel mixta, grasa El silicón tiene mucha, mucha Tiene mucha grasa Entonces te provoca más grasa Y En cuanto al tema de que me borrara los poros Sí Pero de ahí Fijaba un poco mi maquillaje Pero de ahí a que no saliera como que ese aspecto grasoso y así Para nada Al contrario creo que Yo lo sentía más Pero si tú tienes la piel seca Pues entonces te recomiendo que la uses Porque te va a servir mucho La verdad es que es muy buena Esta es totalmente transparente Esta es totalmente transparente así Ok y en el siguiente lugar Tengo este el mousse primer de City Color Y lo que te promete este primer Es que te va a dar un acabado mate Este no te habla de nada de rellenar poros Ni rellenar líneas de expresión Ni nada Su única función Es que te va a dejar totalmente mate Y bueno Este en cuanto al acabado mate Te da el acabado mate Que quieres Que necesitas Y que deberías tener La verdad es que por eso está en mi top Pero Por lo que no está en mi top Es porque En cuanto a duración Este no te hace que te dure más tu maquillaje Sino que es igual O sea nada más es como que Ok ya estás poniendo un matificador Pero no te estás poniendo un primer Como podría ser una prebase Que te ayude a fijar O que haya más color O que haya no sé No, no te ayuda Este es en color piel Y este también contiene siliconas Pero como es en formato de mousse Como que está muy balanceado lo de las siliconas Aunque sea color piel Después a la hora de poner tu base No le afecta No cambia el color No lo modifica Ni nada Con algo como esto Que no es mate y así Esto es de mis combinaciones perfectas El mate El mate finish De tipo color Junto con la true match Es como si estuviera poniendo un impal Pero no por estos cambios Están constantes de luz Pero estoy grabando Aquí en mi cuarto En mi cama de hecho Si pueden ver Y está saliendo el sol Acabo En tal lugar Y Ok en el siguiente lugar Tengo este De el Que se llama Hilarating face primer Es de su línea de primers Totalmente Este Lo voy a poner en este lugar Y no porque no me guste Sino porque tiene muy poco Que lo acabo de probar Pero entró En mi top Porque lo que promete Este primer Es hidratar tu rostro Y vaya Que lo hidrata Esto yo lo puse Ahora que Estuve como que En esa transición De que mi piel Se había bronceado demasiado Entonces se me empezó A resecar Mucho aquí Esta parte Porque ya sabes Que te Descarapela Te pela Entonces pues Es muy Pero muy necesario Poner un Hidratante Como estos Bueno un primer Yo ponía Mi hidratante Pero aparte Hicía como una extra Hidratación Y pues el Face primer Hidratin De Elf Me ayudó Muchísimo Este Tiene una base Totalmente De silicón Es como todos los de Elf Elf es algo que A mi me gustan mucho Los cosméticos de Elf Pero algo que no me gusta Sin sus primers ¿Por qué? Porque yo No me gustan Casi los silicones Ya les expliqué En el de Maybelline ¿Por qué no me gustan? Porque el silicón Te produce Yo soy de piel mixta Y eso hace que mi nariz Brille Y te Y te Confoco Entonces por eso No me gusta mucho Aparte De que estos De Elf Bueno este se lo perdono Porque este es hidratante Entonces este Tiene un poco más De aceite Como un suerito Este es como un suerito Esto que es el de Elf Me gusta Porque es como un suerito Hidratante Entonces eso sí me gusta Pero Los otros primers de Elf La verdad es que Están muy siliconizados Y eso sí Nunca se te adhieren Mucho a tu piel Pero en cambio Este, este, este Si lo absorbe tu piel Por lo menos Si eres de piel seca O muy seca Te va a ayudar mucho Y va a hacer que tu piel Luzca fresca Esto es lo que me encanta De este primer de Elf Que hace que tu piel Luzca fresca En este lugar En el cuarto lugar Les voy a enseñar Este Que es el más económico De todos los que Les voy a enseñar aquí Y creo que el más duradero El más eficiente Y este es comprobado No sé si es más eficiente Pero si es uno de los más eficientes Y este es comprobado Creo que desde la época De mi abuelita ¿Ok? Se trata del agua de rosas El agua de rosas Para mí ha sido Mi mejor aliado Ya tiene como un año Año medio Que lo estoy usando Que la estoy usando El agua de rosas Y ha sido mi mejor aliada Y más en las épocas de calor ¿Por qué? Porque el agua de rosas Es un hidratante Súper natural Y que además Te ayuda a limpiar Y hidratar Humectar A desinflamar Entonces El agua de rosas Tiene muchos beneficios Tú la puedes crear Y hacer tú misma Pero creo que te sale más caro Comprar las rositas Ponerlas así De la agüita Y todo eso Yo ya tenía un tutorial De esos Entonces este Pues está muy padre El tutorial Pero la verdad Es que esta cosita En farmacia No sé De Walmart En farmacia Guadalajara Lo que sea Te cuesta como 18 o 19 pesos De 20 no pasa Y trae su atomizador Esto lo uso Como primer O lo uso Como fijador De maquillaje Y para las dos cosas Es excelente Como primer La verdad Es que te ayuda mucho Como lo absorbe Tu piel Porque es agüita Lo absorbe muy bien La piel Y yo no sé Que tenga el agua de rosas En tantas mismas propiedades Debe de ser A lo mejor La glicerina No sé Algo que tenga esto Que hace que te Como que el maquillaje Entre bien O sea Entre como debe de entrar ¿Ok? Y te dure muchísimo Si esto lo usas De primer Y luego lo usas De fijador Te aseguro Que te va a durar Mucho, mucho, mucho Tu piel En el tercer lugar Tengo uno de mis favoritos Y que este sí No lo cambiaría Por nada del mundo La verdad es que este La verdad es que este Ya lo he pensado muchas veces ¿Qué pasaría Cuando ya no encuentre En el mercado Este primer? Y no sé Yo creo que por eso Lo dejé de utilizar No porque no me gustara Así Porque ya les he comentado Como que mi Mentalidad O sea Lo que tengo en la cabeza Que yo cuando me empiece A gustar el buque Ya se me va a acabar Lo dejo de usar Y mejor lo dejo ahí Como de reserva Y así fue lo que hice Con este primer De All May Que se llama Smart Shade La verdad es que este primer Es un corrector de color Es un primer Aparte corrector de color Por eso la mezcla Entre el azul Entre el verde Y el color naranja Porque Este primer Precisamente Te ayuda A emparejar el tono A iluminar tu piel Y aparte Este Te fija El maquillaje Por mucho tiempo Por mucho, mucho tiempo A pesar de que Este tiene Una base Siliconada No se siente Casi porque El color verde Y el color moradito Son como correctores Entonces se mezcla La crema con el silicón Y casi no se siente Y te ayuda muchísimo A tratar tu maquillaje Te hace una corrección Bonita del rostro Sin necesidad De que pongas El corrector verde El corrector lila El corrector amarillo No sé Algo así Te ayuda muchísimo Esto Y aparte De eso Previene Que te salga El exceso Como de brillo En la piel La verdad Es que con este No te brilla Casi la piel Porque sale así Mezclado Lo que no me gusta Mucho No me fascina De este Es que huele Como a gelatina Grenetina No sé Miren Aunque tiene La base Siliconada Se ve Se siente También como Un suelito Es muy ligero Y se absorbe Inmediato La piel Lo que sí Es que Esa grenetina Que huele Más o menos Yo digo Que es el silicón Porque Sí huele Como a gelatina Pero Vamos por el segundo lugar Y este segundo lugar Pues ya les dije Fue lo que generó Que yo Fue lo que generó Que yo hiciera este video Sin embargo No lo puedo poner En primer lugar Porque Estaría mintiendo Estaría mintiendo Les estaría mintiéndome Estaría Totalmente Errónea Entonces Mi segundo lugar Es este El primer De Prolux Y Porque es mi Segundo lugar Y porque este Es mi top Y porque hice yo Este primer De Prolux No contiene Siliconas Está libre De siliconas Tiene ingredientes Como agua Gliceril O siliconas No tiene Es bien líquido Este sí Es muy líquido Te ayuda Sientes bien refrescante Cuando te lo pones Es como un gel Te ayuda A matificar Tu piel Hace que te dure Más el maquillaje Y Por lo menos En un lapso De unas 3 a 4 horas No te sale Nada Absolutamente Nada de brillo Por lo menos Ya se lo he notado Y ya les he dicho Que ya tengo piel Mixta Y Por ejemplo Este es un muy buen Primer Para cuando vas A la playa Para cuando tú Viajas Y vas a la playa Este es un excelente Primer ¿Por qué? Porque No te va A generar Esa capa De calor O esa cosa Yo no sé ustedes Pero yo Cuando voy a la playa No me gusta Casi maquillarme Porque esa capa De maquillaje Hace que sienta Yo más calor En la piel Pero yo sé Que hay veces Que sales en la noche A los antros Y así Y bares O algo así Y pues te quieres Impresentable ¿Verdad? Entonces Para cuando quieres Hacer eso Este primer Primer es muy bueno Porque al no contener Silicón No te va a provocar Grasa en tu cara No te va a provocar Calor en tu cara Te va a fungir bien Con tu piel Y yo logré ver Que la playa Te dura Por lo menos El maquillaje Un poquito más Bueno pues ahora sí Llegamos al primerísimo lugar Y es este El NYX Angel Bale Y este Es la verdad Es como La cosa más maravillosa En el mundo Este viene En un formato crema Es blanco Primer También contiene silicón Pero lo maravilloso De este primer Es que La verdad Aquí te dice Que te hace La piel perfecta Y te hace La piel perfecta La verdad Es que este Desde el momento En el que te lo pones Después del hidratante Se ve Se ve el cambio Así Te hace como Que la piel así Parejita Soresita Te rellena los poros Te rellena linas De expresión Te hace Muchas cosas Y lo mejor No contiene aceite Es libre De aceite Totalmente Y Si está Demostrado Además de que Hace que tu maquillaje Dure por lo menos Unas 12 horas Y no sirve muchísimo Por eso está en mi primer lugar Este también te crea Un look totalmente Como Como Por eso se llama De ángel Pero Tío Suavecita Y la verdad Por ejemplo Es el que traigo Y puesto Y el maquillaje Hace que sea Totalmente Profesional Esto es la palabra Totalmente Profesional Además de que Te va a dar Un ligero toque De luz Te va a dar Un luz A tu rostro Te va a iluminar Tu rostro Naturalmente Como usted Tendría que ver Cuando está un rostro Bien hidratado Es para las dos Tipos Es para todo tipo De piel este A pesar de que NYX tiene como Que muy bien Destacado Para que cada uno De sus primers La línea que saca De sus primers De muchos colores De muchos tipos Para mucho tipo de piel Este es uno de los mejores Pero bueno Ahora sí Acabando con el video Lo que yo siempre te digo Si este video te gustó Si te gustó Tanta plática Porque ahora sí Estuvo largo el video Pero creo que era un tema Que ya como que Hacía falta Y hacía falta platicar Entonces si te gustó Este video Por favor Regálame un like Regálame un like Aquí en la partecita de abajo También recuerda Que aquí en la parte de abajo Hay un botón No dice suscribirse Vas le pica Si te suscribes Porque es totalmente gratis Y todos los miércoles Y los sábados Te va a llegar la notificación De cuando hay videito nuevo Tal vez después Hay veces que hago videos especiales Entonces Hay martes y días en la semana Y pues Nada Lo que yo siempre te digo Yo soy Jimena Te mando un beso Y nos vemos Y los saludos Se los tengo En el video del sábado Bye Chau Gracias por ver el video.